Oración a San Judas Tadeo Para casos imposibles y desesperados Vamos a realizar esta poderosa oración con muchísima fe Si deseas fortalecerla deja tu petición en los comentarios Bondadoso y bendito San Judas Tadeo Apóstol y mártir Fiel intercesor de todos quienes te invocamos En tiempos de necesidad Hoy recorro a ti desde el fondo de mi corazón Humildemente te imploro a que vengas en mi auxilio Ayúdame en esta petición que me urge Las cosas no están saliendo como esperaba Por favor atiende este ruego Que desesperadamente grito para ti Pidiendo que me protejas a mi y a mis seres amados Y puedas escuchar mi petición Para que todo se pueda realizar con tu hermosa bendición Querido San Juditas Que siempre me escuchas y me proteges Sé que no soy el mejor hijo Pero sabes que mis deseos siempre tendrán la mejor voluntad Así que te ruego que pongas tu edo a mi plegaria Oh Todopoderoso San Judas Que con tu serenidad Me muestras que con la paciencia y la constancia Es la llave de la felicidad Te pido que guíes mi camino Y que este milagro que te pido Se pueda realizar Ven mi ayuda en esta gran necesidad Para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo En todas mis necesidades Tribulaciones Y sufrimientos Para que pueda alabado contigo Y por todos los elegidos por siempre Bondadoso protector mío Que recibiste del Salvador La gracia de la vocación Para seguirle más de cerca En la práctica de las virtudes Y predicar su evangelio Que tuviste el don de conmover los corazones Con tus ejemplos y tus enseñanzas El poder de obrar milagros Y que diste tu vida En defensa y testimonio de la fe Alcánzale Un grande amor al divino Maestro Que me aliente En la práctica de la virtud Me consuele en mis tribulaciones Y sostenga mi esperanza Cuando el infortunio y la desgracia Me arrinconen No permitas a más Que la falta de confianza En la providencia divina Me aparte del amor Y servicio de Dios Dame tu protección San Judas Y alcánzame lo que necesito y pido Para mi bien temporal y eterno Los problemas me agobian Y mi corazón palpita con miedo Ante esta situación No me permitas caer al vacío Llena de luz mi vida Y regrésame Al sendero de la fe Te ruego Santo Patrono Encargado de los casos difíciles Y desesperados Ten piedad de mí Hazme digno De ser tu devoto Prometo Con el corazón en la mano Honrarte Y ser fiel a tu fe Consagro mi mente Para que en todo Proceda la luz de la fe Mi corazón Para que lo guardes puro Y lleno de amor A Jesús y María Mi voluntad Para que como la tuya Estés siempre unida A la voluntad de Dios Te suplico Me ayudes a dominar Mis males intenciones Y tentaciones Evitando todas las ocasiones De pecado Obténme la gracia De no ofender jamás a Dios De cumplir fielmente Con todas las obligaciones De mi estado de vida Y practicar Las virtudes necesarias Para salvarme Ruega por mí Santo Patrón Y auxilio mío Para que Inspirado con tu ejemplo Y asistido Por tu intercesión Puedas llevar Una vida santa Tener Una muerte dichosa Y alcanzar La gloria del cielo Donde se ama Y se da gracias A Dios eternamente San Judit Astadeo La vida Me da una nueva oportunidad Gracias a ti Estoy conforme Con lo que me has traído Y cada día que pasa Al despertar Recuerdo tu bondad Al dormir Encomiendo mi mente a ti Para que me protejas En el mundo de los sueños Donde no controlo mi ser Como el buen agricultor Has quitado Las hierbas malas del camino Y dejando el surco limpio Como buen doctor Has curado mis heridas físicas Me encomiendo a ti Para sentir esa luz Que brilla en mi desde hoy Y para toda la vida Te doy gracias Por ayudarme A ser mejor Desde hoy Mi vida servirá A hacer el bien A mis semejantes Primero Evitando que el mal De la envidia Entra en mi Agradeciéndote cada día Por protegerme Con mis acciones Ayudar al necesitado Y con mis pensamientos No dañar a nadie Te pido Que me cubras Con tu manto Y me ayudes A surgir del sufrimiento Que diariamente me lastima Para que pueda yo Bendecir a tu lado A Dios bendito En tu compañía Por toda la eternidad Santísimo patrono Mi cielo vuelve a ver Las estrellas Gracias a ti Vengo con júbilo Y con el corazón Palpitante Porque me has devuelto La fe Y las ganas De vivir Agradezco tu ayuda Soy testigo De tu bondad Deseo Avanzar dignamente Y encauzar mi vida En todos los aspectos Por eso Acudo A tu generosa acción Por favor Dame dinero Y abundancia Bendíceme Oh glorioso Judas Tadeo Llena por siempre Un fin agradecido A tu benevolencia Dame tu protección San Judas Y alcánzame Lo siguiente Que de corazón Te pido Y que necesito Urgentemente A continuación Cierra tus ojos Y pide Esa petición Con muchísima fe Y haz que sea Más fuerte Elevándola a Dios Elevándola a Dios Elevándola a la Virgen Elevándola a San Judas Tadeo Gracias San Juditas Tadeo Por los favores recibidos Y por los que recibiré Permíteme Estar siempre saludable Expulsa Toda preocupación Toda miseria de mi vida En especial A través de esta oración Deseo pedirte Deseo pedirte con gran fervor Que me des las fuerzas Y la sabiduría Sabia Para resolver Los problemas Que debilitan Mi corazón Tú Eres el que protege A los que nos ganamos El pan diario Tú eres Al que acuden Los menos afortunados Tú Eres el único Que hace lo imposible Glorioso apóstol San Judas Tadeo Socorreme Prontamente Ilumina con tu bendición Guíame Por el camino correcto Y con tu sabiduría No permitas Que los males Caigan sobre mí Hazme superar Esta situación Por tu velo luminoso Y permíteme Evadear Los obstáculos Que la vida Coloca frente a mí Sé Que con tu ayuda Superaré Cada barrera Que enfrente Glorioso santo Del linaje de David Bienaventurado seas Te conozco Como el patrón De las causas complicadas Y permaneceré En tu fe Difundiré tu amor Y daré testimonio De ti Mil gracias Por tus bendiciones Y favores Te lo pido En nombre de Jesús Amén Esta oración A San Judas Tadeo Es el complemento Perfecto De la oración Para pedirle Al milagroso apóstol San Judas Para que nos ayude Para que nos ayude A cumplir Ese milagro Que tanto Estamos esperando En nuestra vida Ya sea una petición De amor Salud Caso legal O dinero Si tú deseas Si tú deseas Que nuestro Padre Dios Acuda a nuestro llamado Rápidamente San Judas Es un gran intercesor Ante el número uno El único Dios verdadero Grandioso Y venerable San Judas Tadeo Fiel servidor Y amigo Personal De Jesucristo Te invoco Como muchos otros hermanos En este momento De desesperación Para que me honres Con tu espíritu Llenando mi espacio Con tu sabiduría Bondad Y amor Pidiéndote Humildemente Con mis ojos Puestos En tu benevolencia Para que me ayudes En esta Difícil situación Que desafortunadamente Está marcando Mi vida Y está haciendo Decaer A mi espíritu Con tu infinita Grandeza Por la cual Fuiste elegido Por Cristo Para ayudarnos A nosotros Tus fieles Servidores Intervengas Por mí Ante nuestro Grandioso Padre Para ser Bendecidos Bajo tu Infinito Amor Y que nuestra Petición Y milagro Sea cumplido Para que nuestra Alma Sea más fuerte Que nunca Y así Podamos seguir Venerando A nuestro Glorioso Padre San Judas Tadeo Te imploro Me consigas La ayuda Que tanto Anhelo Tú que eres El patrón De los Milagros Haz que tu Ayuda Llegue a mí Como un fuerte Rayo de luz Enviado Desde el cielo Por los ángeles Y nuestro Padre Para una rápida Solución A mi Petición San Judas Tadeo Te pido Que me des La fuerza Necesaria Para poder Para poder Soportar El dolor Que en este Momento Está agobiando A mi vida Necesito De tu favor Amoroso Siervo De Dios Veme Veme aquí La maldad La maldad Y no Y no permitas Y dejes Que la muerte Ni la soledad Los alcance Por tu bendito Don Otorgado por Nuestro Padre Intercede En mi petición De nuevo Te imploro Apóstol De los casos Imposibles San Judas Tadeo Te pido Que me ayudes Con mis problemas Económicos Y de dinero San Judas Protege A mi hogar A mis hijos A mi negocio Salda Mis deudas Aléjanos Del presidio Retira Las malas Energías De nuestra casa Desarma A mis enemigos Elimina La violencia De mi vida No dejes Que la muerte Se acerque A nuestra familia Nuestros padres Nuestros hijos Y hermanos Haz que el amor Regrese A nuestra casa Y nuestra familia Y que regrese Mi esposo O esposa Con más amor Que nunca Y En agradecimiento A tu intervención Ante Dios Divulgaré Tu nombre A los cuatro Vientos Sin temor A decirle Al mundo Que tú El amigo Y fiel siervo De nuestro Padre Dios Me ayudó A cumplir El milagro Que necesité En este momento Oh Grande Y venerable San Judas Tadeo Tú Que eres El apóstol Lleno de amor Y virtud Aliado Y protector De Cristo Nuestro Señor Haz que tu bondad Inunde Esta triste situación Con tu bendición Penemérito San Judas Tadeo Humildemente Te ofrezco Las oraciones Más poderosas Que conozco Como agradecimiento A este espacio De oración Para que intervengas Por mí Ante Dios Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atiende Nuestras súplicas Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Y en la gloria De Dios Padre Amén Oh milagroso San Judas Tadeo Tienes ante mí A un fiel discípulo Postrado a tus pies Entrégame la dicha De volver a ser feliz Cumpliendo mi petición Para que mi ser Esté tranquilo En esta etapa de mi vida Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Amén Oración dirigida a San Judas Tadeo Para conseguir empleo urgente Bendito San Judas Tadeo Hoy vengo ante ti Para exponerte todas mis necesidades Ya que la desesperación Ha entrado a mi vida Y no logro encontrar La salida Sé que tú puedes interceder Por mí ante el Padre Para que me conceda la gracia De aclarar esta tiniebla Donde me encuentro Y pueda concederme el milagro De encontrar un trabajo honrado Y digno Así como tú Acompañaste a nuestro Señor Jesucristo en todo momento Y luego de su resurrección Permaneciste orando Día y noche Con tanta fe y esperanza Esperando por la llegada Del Espíritu Santo Que Jesús nos prometió Y sin dudarlo Oraste y proclamaste su palabra Hoy te pido Que me concedas sentir esa fe que tuviste Sabiendo que Dios Siempre nos escuche Y que cumple con sus promesas San Judas Estoy seguro Que con tu poder de mediación Y con el amor que sientes Por todos nosotros Me ayudarás A que este calvario Termine para mí Ya que no sé dónde buscar Ni qué hacer Sé que es una situación difícil Para todos en este tiempo Pero el amor de Dios Es más grande Y jamás Desampara A sus hijos No permitas Que la ansiedad Y el descansuelo Que hoy nos invaden Nos afecte Permíteme Mantener la calma Y la fe en Dios De que pronto Todo esto pasará Y finalmente Encontraré un trabajo honrado Que me permita Llevar el alimento A mi hogar En tu benditas Y santas manos Pongo esta petición Te entrego Toda mi vida Mi fe Mi esperanza Y todo mi ser Porque sé Que nunca me abandonas Como si jamás Abandonaste la espera Del Espíritu Santo San Judas Y tan amado Santo Apóstol de Cristo Y mártir glorioso Hoy recurro a ti Con mis manos vacías Pero con mucho amor En mi corazón Aquí me arrodillo a tus pies Con mucha fe Para pedir Por tu generosa asistencia Tú que eres por excelencia Bendito patrón Y protector De los necesitados Te suplico Acoge mi alma Y mi cuerpo Mi mente Y mi corazón Y es que con tu ayuda Pueda encontrar Un trabajo honrado Para ayudar A mi familia Y poder ser sostén De nuestras necesidades Con mi auténtica Devoción a ti San Judas Tadeo Vengo como un simple Y humilde hijo de Dios En estos momentos De tanta incertidumbre Y desesperación Que atormentan mi alma Para que por favor Me ayudes Sabes que estoy Completamente desesperado Y ya no sé Cómo continuar Con este mal Que me está acechando Bríndame la posibilidad De encontrar Un trabajo digno Que me permita Una buena estabilidad Económica Y así también Prometo que cuando Lo consiga Ayudaré a los pobres Y al que no tiene Para comer Santísimo Judas Tadeo Intercede por mí Ante nuestro Señor Por favor intercede Ante nuestro Padre Bondadoso Y concédeme El milagro Que hoy necesito Siento en mi corazón Que estás aquí presente Oyendo mis súplicas Sé que me escuchas Y sé Que no me vas a abandonar En esta petición Tómame de la mano Y acompáñame En este desierto Para que pronto Pueda encontrar El manantial Que satisfaga mi alma Te pido humildemente a ti Que acompañaste a Jesús En todo el sufrimiento Por nosotros Los pecadores Tú que eres Un santo Muy milagroso Y sabes Lo que sufrimos Con todas Nuestras limitaciones Quita de mí Este peso Y ayúdame A realizar Este sueño Te ofrezco Para siempre Mi gratitud Y prometo Difundir Tu devoción Como expresión De gratitud A tus favores Recibidos San Judas Tadeo Apóstol y mártir En este día Pongo en tus manos Benditas Mis problemas económicos Mis deudas Mi falta de trabajo Mis desesperanzas Mis tristezas Y angustias Te entrego Todo a mi ser Para que puedas Ayudarme A encontrar Una solución Urgente Por favor No me desampares En este momento Que tanto Te necesito Intercede Por mí Que Jesús Pueda ayudarme A encontrar Una rápida Respuesta A nuestro amado Padre Y que los milagros Pronto aparezcan De mi vida Concediéndome Un empleo Adecuado San Judas Sé que tú Me conoces Por completo Sabes Mis necesidades Mis pensamientos Mis fortalezas Mis cualidades Y también Conoces Mis miserias Y penas Mis carencias Y defectos Sabes que soy Una buena persona Que no le deseo El mal a nadie Y que a nadie Lastimo Fortaléceme En esta situación Y bríndame La fe necesaria Para saber Que nunca Nada me faltará Sé que tienes El poder De concederme Un empleo Bueno Y digno O un Próspero Negocio Donde pueda Tener oportunidades Para progresar Te suplico Mi más apropiado Mártir Y apóstol Que traigas A mi vida Paz Y un Necesario Descanso Quita Todo este mal De mi vida Llévate la Entranquilidad Y el malestar Y haz Que puedas Superar Estos malos Momentos Que hacen Que en mi hogar No haya Armonía Ni felicidad Ilumina Con tu luz Mis caminos Guárdame Bajo tu manto Y empárame Líbrame De todo mal De todo peligro Y maldad Permite que entre En mi ser En mi familia Y en mi hogar El fuego Del Espíritu Santo Y nos llene De bendiciones San Judas Tadeo Soy Un simple Devoto De ti Y confío En que me Escuchas Te suplico Que me Ayudes Y vengas En mi auxilio Ábreme Todas las puertas Al trabajo A la abundancia Para poder Lograr Una solvencia Económica Que me Permita Alcanzar El éxito Personal Y profesional Que tanto Necesito Tú nunca Abandonaste Jesús Te pido Que hoy No me abandones A mí Este humilde Pecador Pecador Hoy Deposito Mi confianza En ti Y toda Mi fe De que pronto Voy a tener Respuesta De mis peticiones Santo mío No me abandones Concédeme Tu ayuda Y tu protección Por el poder Del Espíritu Santo Amén Oración Oración del Morralito Dirigida A San Judas Tadeo Para la prosperidad Y bendiciones Señor Y Dios Nuestro Son Tantos Los milagros E increíbles Favores Que has Derramado Sobre Los devotos De San Judas Tadeo Que a través De Él Quiero pedirte Me concedas Los bienes Tanto espirituales Como materiales Que preciso Para tener Una vida digna En ti Mi Señor Dios Deposito Mi confianza Y la esperanza De que por la intercesión De San Judas Tadeo Obrero Incansable De tu obra Y del que Tanta gente Como yo Somos Fieles Devotos De que pueda Alcanzar De ti Mi petición Amado Dios Y Señor Por la virtud Que diste A tus apóstoles Te pido Que me alcances Esa misma virtud Porque te quiero Y te venero Para que me libres De malificios Peligros Enfermedades Y desgracias Y para que alejes De mí Los malos Caminos E infortunios Que me vaya Bien en mis Empresas En mis Trabajos En mis Inversiones Y negocios Y ahuyentes De mi casa El mal Y que me libres De todo enemigo En dondequiera Que yo ande Te pido Que me des Trabajo Prosperidad Dicha Fortuna Dinero Brindándome Todo esto Con todas Las facilidades Y con Un menor Esfuerzo San Judas Tadeo Apóstol Del Señor Ruega Por nosotros San Judas Tadeo Auxilio De los Pobres Ruega Por nosotros San Judas Tadeo Ferviente Predicador Del Evangelio Ruega Por nosotros San Judas Tadeo Fiel Abogado En los Casos Difíciles Ruega Por nosotros San Judas Tadeo Poderoso Protector E intercesor En casos Imposibles Ruega Por nosotros Tus Devotos Que Te Necesitamos San Judas Tadeo Que Por Medio De Ti El Espíritu Santo Obró Grandes Milagros Intercede Por nosotros Ante Nuestro Amado Jesucristo Para que Nos Conceda Esto Que Le Pedimos Bendito Seas San Judas Tadeo La Fe Y la Devoción Que Te Tengo Es Mi Fortaleza Bendito Seas San Judas Tadeo La Confianza Que Te Tengo Es Mi Esperanza Para Salir Adelante En Esta Vida Pues Sé Que Tú Nunca Me Olvidas Y Que Tú Nunca Me Abandonas Por Por Desesperada Que Sea Mi Situación San Judas Tadeo Ahora Es Cuando Más Necesito De Tu Mediación Para Que Mi Economía Mejore Mis Negocios Y Mi Trabajo Progresen Y Que Mis Cuentas Sean Saneadas Por Tu Poderosa Intervención Ante El Señor No Te Olvides Pedirle A Dios Por Mi Salud Y La De Mis Seres Queridos En Este Momento Tan Difícil Por El Que Pasamos En El Mundo Para Salir Avantes En Esta Situación San Judas Tadeo Me Apego A Ti Y A La Eterna Misericordia De Jesucristo Para Que Se Produzca El Milagro Si Lo Que Solicito Conduce A La Mayor Honra Y Gloria De Dios Y Que Así Convenga Mi Salvación Y A Mi Crecimiento Espiritual Todo Todo Esto Te Lo Pido En El Nombre De Dios Santo En El Nombre De Dios Vivo En El Nombre De Dios Que Todo Lo Puede Así Sea Si Te Ha Gustado Esta Oración Elevada A Los Cielos Recuerda Que Puedes Suscribirte Y Recibir Notificaciones Cuando Subamos Una Nueva Oración Dios Te Bendiga El riv Russia Un Una Un 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 Gracias por ver el video.